bien continuamos con la lectura de la tesis parte 29 parte 29 la fuerza de la madre uy me equivoqué de de pantalla bueno aquí está anexo 13 la fuerza de mamá que eres y que necesitas esto es directamente del señor Bergerlinger aquí está miren mantra entrevistas Hellinger ser real las relaciones familiares y memoria celular bueno que eres y que necesitas si yo tomo a mi madre como persona no a lo que me da o lo que me niega es a la persona a la que estoy tomando tomando a la persona en mi madre tendré su plenitud en mí si no logro esta unión no podré sostener ninguna relación sana y duradera todas las madres han hecho lo decisivo de una manera perfecta no existe mujer alguna que haya sido madre y no lo hiciera a la perfección de lo contrario no fuese madre lo que viene después juega un papel subordinado toda relación comienza con la madre la mayoría de los problemas se producen si hay algo que no resultó pleno la alegría comienza con la madre es decir que el movimiento básico es siempre el mismo en lugar de excluir incorporar integrar al respecto hay una observación sorprendente cuando incorporo integro lo que había rechazado o lo que es doloroso lo que me genera culpa o por lo que me siento injustamente tratado lo que fuese no todo cabe en mí cuando lo incorporo hay algo que permanece fuera al consentir plenamente lo que se internaliza en mí es sólo la fuerza lo demás simplemente queda fuera y no me infecta al contrario me desinfecta purifica la escoria queda fuera y las brasas penetran en el corazón mirando a los ojos a mi madre le digo me alegro que seas mi madre los conflictos son necesarios muchas relaciones con la madre están bloqueadas porque tenemos expectativas con respecto a esa persona que va más allá de lo que se puede esperar de un ser humano y si los padres fueran perfectos si la madre fuera la ideal nosotros no seríamos capaces de vivir no tendríamos la fuerza para vivir somos capaces de vivir porque nuestros padres tienen errores eso es lo que nos introduce en la verdadera vida o sea amamos a nuestros padres así como son tal cual como son y así nos volvemos felices un hijo que está perdonando está acusando al mismo tiempo a los padres se está poniendo por encima de ellos y pierde a los padres su suerte y su felicidad todo lo que sucede en cuanto lo puede aceptar decir que sí así como fue se convierte en una fuerza en cuanto lo rechazo o lo perdono queda débil me pongo por encima y a la vez quedo pequeño si el padre está en segundo lugar perdón sí el padre está en segundo lugar pero hoy día los padres están muchas veces excluidos y el padre que está excluido pone triste a la madre la hace infeliz para que la madre sea feliz ella tiene que respetar y amar al padre y eso no siempre es muy simple porque los hombres son distintos los tenemos que amar así como son distintos y los niños necesitan al padre porque para la felicidad es necesario que ellos puedan tener al padre entonces niños felices son aquellos que son mirados por la madre y la madre a través de este niño ama también al padre y el padre mira a los hijos y a través de ellos ama también a la mamá este tipo de niños son felices cuando la madre no respeta al padre se desarrolla un enojo grande en el hijo que más tarde ese hijo lo sacará hacia su pareja o hacia sus propios hijos y será la causa de su desdicha la relación con la madre es la más significativa de nuestra vida la base sobre la que se construyen todas las demás relaciones con la madre fuimos uno cuando estuvimos en su vientre y luego seguimos íntimamente unidos a ella durante la lactancia el vínculo con la madre es fundamental para la supervivencia anexo 14 la fuerza del padre la delincuencia que hay en los suburbios es una clara ausencia del padre de la función paternal hoy en día se promueve criar a los hijos sin padre esto supone abrir las puertas del infierno para estos niños para un niño una madre sin el padre es una ama y esclava cuando el niño es solamente educado por la madre no ve un modelo a repetir a emular el padre mantiene la solidez de los linajes si se ha ridiculizado a un padre su descendencia no parará hasta reparar el agravio el niño veinte años más tarde tendrá desórdenes de comportamiento delincuente agresor etcétera no puede haber función del padre sin la madre y al revés son dos funciones completamente inseparables si la madre no le proporciona al hijo un padre con el cual identificarse el niño corre el riesgo de no poder llegar a ser otra cosa que una réplica de su madre muchas mujeres encuentran dificultades en este asunto no piden a sus maridos que sean padres sino que les ayuden a ser madres aquí vemos el problema de estas mujeres con sus madres y repiten roles de ellas hay que tomar en cuenta que el padre lleva al hijo en la cabeza mientras la madre lo lleva en el vientre hay muchos padres que saben que su mujer está embarazada antes que ella lo sienta la función paternal es tan simple como vivir con sus hijos y ver cómo se construyen con ellos no tienen que hacer nada particular para educarlos solamente dar órdenes y vigilar que se cumplan y amarlos la función transgeneracional el niño puede recuperar para sí mismo los fantasmas de una línea paterna que se identifica con él la identidad sexual del hombre se construye en continuidad con la de su padre y la de la mujer repitiendo la relación de su madre con la sexualidad la construcción de la sexualidad es vertical implica una transmisión vertical del padre al hijo y de la madre a la hija la hija también puede heredar los traumas de su padre nunca debemos olvidar que el niño o la niña salen de los testículos de su padre antes de salir del vientre de su madre muchos autores piensan que las enfermedades mentales desde la neurosis hasta la psicosis siempre se deben a un defecto de la función paternal lo cual quiere decir que si los padres actúan como las madres o si respaldan el poder de las madres sin reflexionar sobre su propio papel o su propio poder ese comportamiento provoca que los niños tengan la impresión de no haber tenido nunca la oportunidad de reencontrarse con su padre y este es uno de los problemas más graves de nuestro tiempo cerrando filas ustedes pueden insistir que todas las dificultades de su relación son culpa de su compañero o compañera pero esto nunca producirá resultados positivos la verdad es que todos los intentos exitosos para cambiar una relación implican responsabilidad personal y cambio individual los únicos comportamientos pensamientos y reacciones que tú puedes cambiar o controlar son los tuyos aquí está en la página de www.hellinger.com anexo 15 conectándonos con mamá para encontrarnos a nosotros mismos lo voy a leer en otro audio como ven o lo sigo leyendo aquí lo sigo leyendo aquí bueno conectándonos con mamá para encontrarnos a nosotros mismos igual esto es del señor Hellinger agradecer amor incondicional madre bueno es de la señora maite Nick la relación con la madre es la más significativa de nuestra vida sin embargo aunque lo escribió otra persona para mí el autor original primero es el señor Berger en este contexto de esta manera por supuesto hubo otros autores que le dieron el papel a la madre la relación con la madre es la más significativa de nuestra vida la base sobre la que se construyen todas las demás relaciones con la madre fuimos uno cuando estuvimos en su vientre y luego seguimos íntimamente unidos a ella durante la lactancia el vínculo con la madre es fundamental para la supervivencia el niño la niña se miran literalmente en la madre se ven en ella como si fuera un espejo la madre representa al mundo en su totalidad y lo que de él proviene para la mujer representa la referencia del modelo femenino que puede reproducir o rechazar la forma de ser mujer de vivir la femineidad y ser madre para el hombre va a representar el modelo de mujer por el que se va a sentir atraído o va a rechazar es decir que condicionará su elección de pareja y la relación con ella y mientras no madure seguirá siendo hijo de su mujer para reflexionar y agradecer y agradecer el amor incondicional de nuestras madres primero una madre ha renunciado a muchas cosas para sacar a sus hijos adelante la conciliación laboral no es nada sencilla y cualquier mujer siente que tiene poco tiempo para sí misma y para disfrutar de sus aficiones pero una madre convierte a sus hijos en una prioridad en su vida 2 la madre y el padre son la referencia vital de los hijos el origen y la raíz de la vida tener claro este marco de referencia te permite crecer y madurar en positivo gracias a la seguridad que te da el sentirte amado por tus padres puedes seguir avanzando con paso firme hacia ese futuro que está por llegar 3 las madres no son perfectas porque son humanas tienen defectos cometen errores y tienen limitaciones sin embargo toda madre se ha esforzado al máximo por dar la mejor educación a sus hijos y eso ya es motivo de agradecimiento aun cuando los dan en adopción fue lo mejor que pudieron haber hecho 4 toda madre es única e irrepetible la mejor del mundo para su hijo por ello comparte tiempo con tu madre para corresponder a ese amor amar a nuestra madre amarla a pesar de heridas honrarla y aceptarla como es nos conduce a la paz y a la reconciliación el señor bergellinger habla de la aceptación de los órdenes del amor y la reconciliación en el sistema familiar un hijo solo puede estar en paz consigo mismo si se encuentra en paz con los padres lo que significa que los acepta y los reconoce como son cuando a los padres se les exige o reprocha no se les toma como son no se puede decir esto lo tomo y esto lo rechazo honrar al padre y a la madre es inclinarse ante ellos rindiendo reverencia al sentir a perdón a sentir a sentir decir decirle sí ante los progenitores como son es un proceso curativo en sí mismo el alma de la persona siente alivio y levedad quien rechaza a sus padres se rechaza a sí mismo cuando un hijo reconoce y honra a sus padres se acepta íntegramente y se siente completo y en plenitud asiente a la vida agradecido por un destino que le pertenece y le sonríe y sus padres detrás de él le proporcionan la fuerza de la tierra y la conexión con el cielo que necesita para hacer realidad sus sueños bert berth helinger anexo 16 sobre el movimiento interrumpido cuando llegue a adulto va a repetir inconscientemente esta misma dinámica e interrumpirá la aproximación hacia las personas que ama cada vez que quiera acercarse a alguien le aparecerán los recuerdos dolorosos y reaccionará con los mismos sentimientos y síntomas corporales al mismo tiempo deseará acercarse y temerá la aproximación para la persona es muy duro vivir esta situación desea algo con todas sus fuerzas y al mismo tiempo se impide la posibilidad de alcanzarlo desarrolla un miedo a la intimidad en el fondo lo que está evitando es ser rechazado berth helinger concluyó que en el fondo de todas las neurosis se hallan los movimientos amorosos interrumpidos hacia los padres y da una descripción en su libro felicidad dual 1999 la neurosis nace en el punto en el que se interrumpió un movimiento hacia uno de los padres y el comportamiento neurótico no es más que un movimiento circular que una y otra vez vuelve al mismo punto en vez de avanzar con el recuerdo del movimiento interrumpido surge un sentimiento una decisión y así se da la vuelta siguiendo el círculo en vez de seguir adelante y al volver al punto de partida nuevamente se inicia lo mismo el recuerdo de la interrupción se halla en el fondo como un dolor no encauzado y reconvertido en enfermedad y malestar en palabras de Bert Hellinger 2001 determinadas enfermedades tienen su origen en movimientos interrumpidos hacia uno de los padres los dolores cardíacos o los dolores de cabeza frecuentemente expresan un amor retenido y los dolores de espalda muchas veces se desarrollan cuando la persona se niega a realizar una inclinación profunda hacia la madre o el padre el señor Bert Hellinger llama y movimiento interrumpido al dolor del hijo frente a una separación a temprana edad de sus progenitores básicamente cuando se trata de la madre el hijo siente el dolor de la separación con sentimientos de rabia desesperación y tristeza las situaciones que pueden originarlo son un parto complicado donde la vida del hijo y o de la madre corren peligro de muerte el bebé tiene que quedarse en una incubadora durante un tiempo la madre muere poco tiempo después de dar a luz la acogida temporal por otros familiares o entrega en adopción la madre sufre una enfermedad que la incapacita para ejercer su labor de atención y cuidado separaciones por viajes de los padres durante los primeros años en la vida del hijo sentimientos de rabia tristeza o dolor en la madre durante el embarazo que pueden ser debidos a problemas con su pareja muerte de alguna persona cercana a ella o cualquier situación que tenga un impacto emocional que la deje sumida en un dolor tal que no quede disponible emocionalmente para vivir con entrega el nacimiento de su hijo aquí lo detengo siguen los órdenes del amor aquí esto es en youtube bien detenemos terminamos bueno terminar muchas gracias recuerden sonreír recuerden fijarse en su respiración gracias hasta la próxima gracias 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 Gracias.